Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. En las mañanas. Brutal. Mientras tanto, vamos a marcarle al Instituto Melfar. Uy, pensé que no. Ahí voy. Pero que... Tenemos ahora para contestar. No sé. No contestó, ¿no? Hola, amigos de Vibra. Para participar en el programa, yo me divorcié de Max porque al final me di cuenta de que me estaba cachoneando con la anciana Teresa. Ay, Teresa, ¿es anciana, Maxito? No. ¿Es cierto eso, Max? No sé si... Venga, ¿quién hace las voces de Google? ¿Gente real o...? Gente real, Maxito. Sí. Gente real. O sea que Teresa existe, está caminando en algún lugar de... Sí. ...Hispanoamérica. Buscar la imagen, pero sí, Teresa existe. Y Sisi también existe, así la quiera ignorar. Sí, sí, también... Ah, o sea que los puedo buscar a ellas y alegar compromisos. Claro. Exactamente, Maxito. Ah, qué interesante. Voy a buscar. Maxito, mientras que dice su búsqueda, primero comparta su estudio. Yo no soy vieja. ¿Qué tal, Maxito, todo lo que ha rechazado a Sisi y que busque la que hace la voz de Sisi? Y sea hermosa. Y sea tremenda. Eh, varios oyentes me mandaron un video de una niña que imita la voz de Sisi. La imita y es hermosa. Es muy bonita. Me entusiasmé, pero pues me... Por lo menos la imitadora, Maxito. Sí. Soy una mona. Por lo menos. Bueno. Más alta que Sisi. Más alta que Sisi. Bueno, gracias. ¿Ustedes qué? Esta llamada tan sorpresiva. ¿Va la investigación, Maxi? Claro, David. Siempre hay investigación porque tengo el Bademecum digital cargado. Lo único que necesito es que me cuente de qué conversamos y así él publica una investigación que hace las delicias de la mañana. Maxito, hoy estamos hablando de tacaño o botaratas. ¿Cómo lo prefieres? Este es el dilema. Hoy hablando de tacaño y botaratas. ¿Luna de miel o invertir en la boda? Luna de miel. Ah. O invertir en el matrimonio. Maxito, estamos hablando... Cambié mi teclado por uno. De la disputa que se forma después de la separación. Que se forma... Lo que pasa es que le puse un forrito de esos encima que cubren las letras porque se me estaban borrando ya. Le puede poner con cinta de enmascarar y la letra se la dibuja encima. Le puedo poner con cinta de enmascarar... Máximas. También estamos hablando de cómo cambia la pareja después de la boda. ¿Cómo cambia la pareja? A propósito de eso, hoy deberían ustedes contarnos cómo cambió su pareja o qué extraña de su pareja después de que se fue a vivir con ella o después de que se casó. Vamos a contarnos cómo cambió su pareja después de que se casó. Sí. ¿Qué cambió? ¿A dónde nos cuentan? Puede ser que necesitan la fanpage de Vibra Bogotá. Ahí nos pueden contar. Qué extraña. O por WhatsApp. Qué extraña. Por WhatsApp también. Ah, sí. Tres, dieciséis, seis, cuarenta y cinco, diecisiete, veintinueve. Aquí salió ya. Aquí salió el estudio. Titula, después de la boda. ¡Oda! Después de la boda. ¡Ojota! Ah, no, perdón, oda. Ah, rima. Después de la boda. ¡Oda! ¡Oda! Uy. A ver, va a estar entretenido. Vamos con un extra para darle inicio. ¡Extra, extra! ¡Ojota! Después de la boda, el extra, automáticamente aumenta 15 centímetros la barriga. ¡Ay, sí! ¡Qué raro, ¿no? Panza de casado, que llamo. 15. 15. 15, pues está bien, porque se puede aguantar, ¿no? Pero muchas gracias el Día del Hombre, por ser así tan feminista. Del hombre y de la mujer aumenta los 15 centímetros. Sí, pero un poquito más del hombre. Más del hombre, sí. Sí, pero hoy no es el día para decirlo, porque es el Día del Hombre. Barriga de papá, que le llaman. Hoy es el Día del Hombre. Más del Hombre. Es posible que él haya estado frunciendo todo el noviazgo. Ella no. Pero él sí frunció. Y al otro día ya... Se supo toda la verdad. Se supo la verdad. Hay una panza blandengue y una protuberancia extraña al frente del pantalón. Hay que tomar la decisión de si subirse el pantalón al ombligo o bajarse la barriga que cuelgue sobre el pantalón. ¡Ay, me casé con Don Antuquito! Antuquito. ¡Después de la boda! ¿Qué pasa? ¡Uy, Dios mío! Top número 10. Cambiará el peinado ágil y sexy drásticamente por uno más cómodo y rápido de los dos. ¡Ah, de los dos! Sí. Es muy triste. ¿Por qué esa transformación? Yo sigo con esa campaña que... ¿Por qué tienen que transformar el peinado después de que se van a vivir juntos o se casan? Se enamora uno de esa melena Sunsilk y ya al final nada. Ya ni siquiera existirá ese champú. No, ya no existe. Ya no existe. Por eso lo menciono junto a los seres. Eso, para que no nos pongan problema después. ¡Después de la boda! ¡Hola! Top número 9. Se quitará el anillo porque le dará alergia y lo usará a veces, como dije. ¡Ah! ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí, sí, pasa. Pasa, pasa. ¿Y por qué no tiene el anillo tú? Es que a ella le da alergia y se lo quitó. A veces lo saca y para que no le arroba en el centro. ¿Y tu marido por qué se lo quitó? Porque dice que es muy peligroso su trabajo en el centro. Así que lo tiene en el cajón. Lo tiene en el cajón, sí. Que le pica, que le estorba ahí manejando. Lo tiene en el cajón. Qué triste. Qué triste. Pasa. Después de la boda. ¡Oda! ¡Oda! Top número 8. Aparecen calzoncillos fantasmagóricos en las esquinas del apartamento. ¿Por qué? Después. De verdad, qué horror. Después de la boda. Sí, sí. ¿Y antes no? Antes nada. Era todo limpio. Y ahora este calzoncillo detrás del cesto de la basura. ¡Apunta bien! ¡Apunta bien! O sea, ¿y otra vez en contra del hombre? ¿El día del hombre, Max? No. Dígame las posibilidades de encontrar bellos cucos con encaje tirados por ahí. ¿En el baño colgados? Pero ahí se ven hermosos. Ah, para usted que es todo humoroso. Sexy. No, no, no. Se ven sexys. No. Se ven lindos. Además, con fino encaje, un hilo así de seda que deja ver transparencia. Y en el fondo, un par de rosas construidas con hilo. Calzoncillos feos, rotos y con frenón. ¡Cochino! El día del hombre diciendo eso, por lo menos controles el día. Que nos hagan calzoncillos de fino encaje, entonces. Para que se vean preciosos ahí. Muy ridículos. No nos diría. Después de la boda. Si me hagan calzoncillo de fino encaje, no, deje así. Top número 7. Después de la boda, el baile caerá un 90% más o menos. Ahí sí. Ahí se da uno cuenta que el baile era para conquistar y que en realidad no eran bailarines auténticos. ¿Por qué? Porque a las mujeres les encanta eso. Dice el estudio que cae del 90% al 12% solo lo necesario y la canción que es de los dos. O sea, lo básico. Mi amor, la canción de los dos. Nos engañaron. Rápido. Nos engañaron. Rápido. Rápido, la canción de los dos. Así, así. Y él correrá, bailará la canción de los dos y se retirará otra vez. Yo no creo que el hombre las engañe, sino que ustedes se autoengañan. Es posible, sí, porque... No, debieron decir. Yo en realidad no bailo. Hay una pregunta. El pavo real... No sabía eso y no se casaba. No, no le hubieras puesto cuidado ni a tu marido ni a ningún hombre, porque ningún hombre baila. Por eso sí. La sinceridad ante todo. Ningún hombre heterosexual disfruta del baile. Qué pena sacarlas. Yo he conocido muchos quienes... No, muéstremelo. Hombre, no. No, no. He conocido unos que sí. Dígame quién. Hombre, no. Ahorita dice que no tengo amigos que son súper bailarines. No, pero Toño está muy dramático porque bailar a veces es bueno. Estoy de acuerdo con Toño. Pero que uno le diga... Ay, miren quién habla, Max, el trompo. No, pero a veces sí. No, pero hay amigos que son súper bailarines. Pero ¿cómo dicen? Claro, a veces sí. Claro que sí. Y uno baila. Pero que uno diga... Ay, el plan mío. Si me pueden escoger esta noche. Sí, por favor, llévanme a bailar. Saquemos a bailar. No, no hagamos el amor. Bailemos. Solo baile, solo baile toda la noche baila. No, no. Pero David, qué exageración. No, no, pero sí a veces disfrutamos del baile. Uy, sí. El trompo milifor. Sí, sí. No, no, pero sí. Y que aparecen todas las pistas del baile. O sea, que estoy aquí harto y aburrido bailando. Este son cubano. No, no. Uy, sí. La estoy pasando bien. Uy, sí. Pero por eso dije del 90 al 12, por cierto. Uy, sí, sí. Lo que pasa es que yo he visto bailar a David y él suda. Entonces ya cuando se vuelve pena, en vez de disfrute, ya no. Es que nos están entendiendo mal. En WhatsApp dice alguien, uy, ¿cómo así que hay hombres que bailan full bien? Estamos diciendo que sí. Que hay hombres que bailan full bien. Pero que no es el plan. No es el plan para un hombre. Pero porque tienen que generalizar según cómo ustedes se sienten. Yo conozco hombres que les gusta mucho bailar. Hay otros que no. A la mayoría no, estoy de acuerdo. Pero yo tengo amigos, hombres que les gusta mucho bailar y que bailan muy bien. Yo me esfuerzo y sudo. Max desaparece. Yo entiendo a Toño cuando dice lo de nos toca y pues, pero es muy difícil que un grupo de hombres diga, qué rico hoy bailar, ¿no? Uy, qué rico. ¿Bailamos hoy o qué? Por eso. No, no, no. Eso no se da. Carecita, eso no existe. Bailamos es porque ustedes bailan, ¿sí? Pero a veces, pero se disfruta. Pero se disfruta. Sí, es que no hemos dicho que no, Max. Si entramos a un lugar de salsa, yo disfruto. Claro, baile, baile. Sí, pero nunca decimos, oiga, Toño, Max, vamos esta noche a bailar. No, eso no lo hacemos. Avancemos, avancemos. Pero déjenos aclarar, que es el hombre y tenemos derecho. Pero entiendo que los que tienen dificultad con el aplauso coordinado, pues van a sufrir cuatro veces más que los que lo logramos coordinar. Claro, si David fuera un trompo, no estaría sufriendo. Perdón, pero yo considero que yo bailo bien y me defiendo bailando bien. Muy bien. Y no es mi plan favorito, ni, o sea, yo bailo porque es necesario para conquistar. Pero dígalo, Toño, que hay canciones ricas de bailar. Claro, sí. Qué rico bailar esto. Sí, claro, hay canciones ricas de bailar. Ya quisieran ustedes bailar como Yaito. Karen, atacándonos el día de hoy. ¿Como Yao? ¿Como Yao? ¿Yao? ¿Qué? ¿Yao? 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 Novedades, Dios mío. Yo pensé lo mismo. Les voy a decir. ¿Yao? ¿Yao? Un día yo estaba sentada en una fiesta ahí. ¿Yao se vio que te manda a diablitos por los grupos de WhatsApp? Un balán me conquistara. Y de repente Yao me sacó a bailar y yo, ¿ve? ¿Qué raro? ¿El que te manda a diablitos por WhatsApp? Tenía un swing para bailar salsa. ¿Sí? No, tremendo. Tremendo. Y yo, ¿pero dónde estaba este hombre que en tantos años no me ha sacado a bailar? Tratando de tomar salsa. Claro. Ahí lo dijo Toño. Sí. Maldingo ya. ¿Qué dijo? ¡Después de la boda! ¡Ola! Top número 6. Ay, ya vamos en el 6. Ay, como si fue el tiempo de raro. Los voy a extrañar, muchachos. Los voy a extrañar. Hacémonos el día del hombre. Ay, los extrañaré exactamente hasta las nueve y pico. ¡Después de la boda! ¡Ola! ¡Ola! Será el fin de la era motelera. Y habrá que rogar por volver a un motelito al menos una vez por lustro. ¡Qué triste! Es cierto. Por salir de la rutina. Esa es la perfecta excusa. Salir de la rutina. Vamos a un motel. Hace rato no vamos a un motel. Ya no me gustan. www.vibra.fm Vibra en las mañanas Al Instituto Milford Hola amigos de Vibra. Para participar en el programa yo me divorcié de Max porque al final me di cuenta de que me estaba cañonando con la noche. Aló, 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 me oyen. Lo entiendo porque Intensin, sí. No, no, lo vas a ir a nuestro community management. ¿Pero se divorciaron? No sé si me puede formatear mis equipos. Para que les quedara claro. ¿Para que les quedara claro? ¿Para que les quedara claro? ¿Para que les quedara claro? Ay, no. ¿Qué cansona es Cici? Uy, sí, estoy de acuerdo contigo, Teresa. No. ¿Cierto que sí? Uy. ¿Cómo hago para formatear esto que solo quede Teresa? Echele agüita, Maxisos. ¿Por qué no te vas? Es que me cayó bien a gritarla otra vez en la N ahí. ¿Qué ha habido? Bien. ¿Y ese milagro? Bien. ¿Allá? Bien. ¿Y esta llamadita? Bien. ¿Quieren que les complete la segunda parte del estudio que iniciamos juiciosos a las 7 y pico? Bien. Max y yo nos casamos. Ok. Uy, pero Maxito tiene un palito para las intensas. Pero ¿por qué todas se quieren casar? Oiga, sí, Maxito. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué todas con Max? Yo pensé que lo de Cici era súper informal, casual. Maxito, cara de novio. No, no. Maxito, cara de novio. ¿Recuerdan el título del estudio que iniciamos todos puntuales a las 7 y picos? Bien. Sí. ¡Echo en la joda! Exacto. Después de la boda. ¡Ah, joda! Después. Después de la boda. ¿Qué bello título parece de película? Después de la boda. Vamos con un extra para concluir nuestro estudio. ¡Extra! ¡Extra! ¡Bien! Después de la boda, el extra. Después de la boda, el jabón, el lavamanos, el espejo, el bizcocho y la ducha tendrán pelos enroscados. No puede ser. Sí. No, limpia el jabón. Pelos. O use jabón líquido. O use jabón líquido es la mejor opción. Pelos enroscados. Ay, perdone, don Roquefellers. Don Lampiño. ¿Por qué? Porque es más costoso. Pero le rinde más, Toño. Usted coge. No, es más costoso. No rinde nada. Claro que sí rinde más. La mitad se va por el sifón. Maxito, es que el problema es que usted debe cogerlo, lo pone en la palma de su mano, lo fruta. Se chorrea por entre los dedos. Y se lo presa. Sí, claro. Pero el problema no es de ingresos mensuales per cápita, sino de indios. Y es más higiénico. No de indios, no es de flechas, sino de indios. Sí, no, no. El problema es del uso, la verdad. Es más caro y sin ser tan millonarios como usted. Es más higiénico, Maxito. Discúlpenos por no ser tan rico. Maxito, la bolita se desperdicia porque cuando queda la bola chiquita toca desperdiciar, uno ya no le da la bola. No, el señor se une con el nuevo. Se pega de otra bola. ¿Cómo se nota que ustedes no son pobres? Pero es menos higiénico que el jabón líquido. Y si ustedes lo delizan bien, les va muchísimo mejor. Las más saciadas eran nuestras abuelitas y se bañaban con jabón de tierra. Ahora nosotros bien mugrosos. Y vivían 103 años. Yo entiendo la coherencia de ustedes dos. Por ejemplo, Toño, ¿no se chichipata por un exhausto de una moto de 1.500.000? Sí, pero si mi abuelita no tenía moto. Y sí, por un jabón líquido que le puede valer 30.000 pesos el poto. ¿30.000 pesos el jabón líquido? ¡Imagínate más! ¡30.000! Yo compro la tirita de cuatro jabones y me vale 3.000 pesitos y me duran más. Maxito, hay superficies de bajo costo donde le puede salir más económico el jabón líquido. No. A 29.500 de pronto. Yo sí me pasé el jabón líquido lavando platos, pero en el baño todavía no. Eso no rinde lo suficiente. La bolita es mejor. Tranquilo, Max. Vamos a bañarnos en bolas. Eso que yo canto mientras me estrego. ¡Ya, ya, ya, ya! Yo canto mientras me estrego. Por ejemplo, descubre la suavidad. Bueno. Maxito, vayas. Con Camay. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uy, compra Camay! ¡Disculpe, Roquefeller! No, disculpe, Roquefeller. ¿Camay sigue? Camay ya no sale. ¿Qué es Camay? Un jabón de las reinas de los noventas. ¡Con Camay! ¡Con Camay! ¡Descubre! ¿Eh? ¡Después de la boda! El jabón de mi. ¿Cómo se llama ese jabón azul? ¿El rey? ¿Cuál? ¿El rey? El rey. ¡Ay, disculpe si lo veo despectivo! ¿Cómo se llama ese jabón azul? ¡Jabón azul! ¡Jabón rey es el más emblemático de nuestra cultura pop! ¡Dios mío! ¿Cómo se llama ese jabón? ¡Qué despectivo! ¡El rey del nombre! A mí no me duele que usted sea millonario. Me duele que sea despectivo. ¿Quiere por no nombrar la marca? ¡Ay, sí! ¡No, no, no! Con jabón rey lavo a morir. Y también hay unos fósforos que se llamaban el rey, ¿no? Ahí sí arreglen. Sí, así ven. ¡Fósforos! ¡Fósforos! ¡Y condimentos! ¡Y condimentos el rey! Y contenidos el rey. ¿Contenidos el rey? Ah, sí, ¿eh? ¿Contenidos? ¿Qué es eso? ¡Disculpe! ¡Ay, disculpe! Dice que se llama Contenidos el rey. ¡Carajo! ¡Hay mucho rey! ¡Después! ¡Mucho rey, sí! ¡After Wedding! ¡Diga pues! ¡Pues, hola! ¡Hola! ¡Eso! ¡Hola! ¡Top número 4! ¡Hola! ¡Después de la boda! ¡Top número 4! ¡Ay, vamos para el número 4! ¡No, para el 5! ¡Para el 5! ¡Ay, man! ¡Top número 5! ¡Ok, señor de los números! ¡Después de la boda! ¡Automáticamente se solicitan permisos de jueves de hombres solos! ¡Y sábados de...! ¡Voy a salir con mis amiguitas! ¡Automáticamente! ¡Ay, sí! ¡Automáticamente! ¿Por qué las chicas prefieren los sábados? ¿Qué pasa los sábados? No, porque es la respuesta el jueves. ¡Ah! Si no hay... Por lo general, si no hay jueves, ella se queda tranquila. Si no hay jueves, no hay sábado. ¡Meh! Sí, sí, pero... Mi amor, es que el jueves vamos a hacer unos amigos de la universidad, jueves de hombres solos. Entonces, nosotras el sábado. Bueno, ¿y el sábado es de más largo alcance o no? Es un contraataque. Sí, es un... La respuesta del sábado de amigas es un contraataque. Pero... Pero el jueves de hombres solos es un día lúcer, lúcer y todos enguallabados el viernes. Como le decíamos a Karencita más temprano, uno no dice, ay, vamos a bailar, amigos, vamos a bailar. Es un día lúcer ahí tomando trago. En cambio, no sabemos cómo son los sábados de amigas. Bueno, ni les vamos a contar. No los imaginamos. Es mejor que no nos cuenten, Karencita, sí, para que la estabilidad mundial siga así como va. ¿La estabilidad mundial? De regular. ¡Después de la boda! ¡Boda! 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 O sea, no puede salir. O sea, donde vaya le preguntan. Ando por un lugar sin que reciba por allá una pregunta, así sea en tercero a plano. O sea, uno no debería preguntar. Ya vengo. ¿Para dónde vas? No, no, cierren los ojos y recuerden la última vez que salieron sin decir para dónde iban. Cierren los ojos. Cierren. ¡Después de la boda! ¡Boda! ¡Boda! Número tres. Será el fin de la era restaurantera. Y habrá que comer arroz con salchichón por varios lustros. Varios lustros. No, pues afortunadamente a mí no. Pero yo creo que por lo que yo cocino. ¡O si no me tocaría! Se ve bueno, pero Toño hace firmes asados con costilla. Toño, le quedaron muy buenas esas costillas. Lo invito a los insaciables unas costillitas de cerdo, un corte que se llama Sparri. Dios mío, qué delicia. Max, cuando vengas a Bogotá te voy a invitar a un asado en mi barril. Seguramente, Toño, yo le hubiera ayudado a hacer las costillas. Seguramente, porque David no colaboró. Yo no, porque se dice cuando... Cuando dicen más que... No, Max hubiera parqueado a tomar fotos. Sí. Puede ser. Puede ser porque quedaron muy bonitas. Sí. Gracias, Max. El plato quedó muy bonito. Gracias. Pero yo sí le hubiera metido la mano a las... Oiga, en serio, en ese video, ahí ven a David en todo su esplendor. ¿Sabe qué puso a hacer? Puso, ni siquiera las cuidó. Puso unos chorizos y unas morcillas en la parrilla. Y ya. Y se sentó y ya. Me tocó a mí estar pendiente que no se quemaron. David, ¿cuál es eso? A chatear. Otro muchachito. Sí, es que sí. O sea, a chatear. Ahí tiene. Es que se le veía, David. Pero eso sí, se las comió con un gusto. Claro. O sea, las mordía y las miraba, les daba vueltas. Ahí está. A mí me contrataron... Digo, a ese muchacho lo contrataron para comer, no para preparar nada. De lo que estoy hablando es el último video de Los Insaciables para que le den play en el canal de YouTube. Gracias. Uy, Dios mío. Después de la boda. ¡Hola! Top número dos. El resto del mundo, Tim, se pone más atractivo. Oiga, sí. Pero yo creo que después de la boda se pone el mundo más atractivo y también los que se comprometieron, termina siendo... O sea, uno dice como, pero ¿por qué hasta ahora me vienen allá? ¿Por qué me buscan ahora? No, es que eso es como cuando uno se compra un celular o un carro. Llega y el vecino seguramente tiene uno mejor. ¡Ay, qué cosa! No, pero eso es como cuando uno está buscando algo en la casa y no lo encuentra y busca otra cosa y ahí sí encuentra lo que uno está buscando. Claro, y ahí sí. Exactamente. Que es la ley de muerte. ¿Y por qué me escribes cuando ya me casé? ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! No, pero se parece y verá que no le escribe nadie. Es solo triste. Es verdad. Este uno sabe de nadie, nadie, nadie. Porque yo tenía una amiga que decía, es que a mí me gustan los hombres anillados. ¡Uy! Uy, no, pero... Muy extraño ese comentario. ¡Qué peligro! ¡Qué raro! ¡Qué peligro, sí señor! ¡Qué tan extraño! ¡Qué raro! ¡Después de la boda! ¡Boda! ¡Boda! ¡Extra, extra! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡David, muy pendiente! A ver si... Mentira, se me había olvidado. ¡Después de la boda, el extra! Las peliculiaditas se convierten en peliculitas. ¡Ay, sí! Es cierto, ahí sí. O se la duda completa o se queda dormido. Pero ya no es una excusa. ¡Qué triste! Es que antes siempre... ¡Qué triste! Siempre los domingos de invitación a peliculiadita, era peliculiadita. Uno sabe, Soltero, que se tiene que ver esa película tres veces, porque en la mitad de la película... Hay vibraciones. Sí, claro. ¡Qué triste! Sí. ¿Cuántas películas? Ya los casados tienen una lista de películas vistas increíbles. ¡Incompletas! Completicas, sí. Las ven completas, series, todo. Todo, todo. O sea, la campaña de Max es No se case. No, no, no. Pues son cosas que pueden romper después de yo leer eso. Martes, ni te cases, ni te embates. Eso. Como Max dijo que en las peliculiaditas ya no se dan. Vamos a... Eso, y toman la iniciativa para recuperar las riendas del matrimonio después de la boda. ¡Oh! Número uno. Tendrán que ubicar día obligatorio en el calendario para hacer el amor y no vuelvan a pasar tres meses sin contacto sexual cariñoso. ¿Vio? Tres meses ya, mi amor. Ay, conciertado. Va a ser tres meses. Tres meses, mi vida. Tres. Tres meses. No. ¿Qué onda? ¿Tres meses? No. Como hacen después de tres meses es como volver a tocar tres citas reglamentarias otra vez. Tengo que invitar la cena. Sí. Oiga, no se ría, Tollo. Oiga, oiga. Dicen que la risa es contagiosa. La buena vibra también.